Estoy seguro de que alguna vez has notado un dolor o molestia parecida a esta Si alguna vez has tenido una molestia parecida o un dolor parecido a este Quédate a ver este vídeo porque hazme caso que te va a interesar muchísimo Y si no lo has padecido todavía, quédate aún así porque seguramente en un futuro te pase En primer lugar tenemos que saber qué es este dolor Vale, por lo general vamos a tratar que es una tendinitis en el tendón del bíceps proximal Que se inserta aquí arriba en el hombro Entonces, ¿qué es una tendinitis? Básicamente es una inflamación del tendón que al final al inflamarse pues roza y nos duele En cualquier tipo de movimiento En este caso lo más común en la calistenia es la tendinitis en el tendón del bíceps proximal Aquí arriba en el hombro También es común en el codo pero vamos a tratar ¡Niño, calla! Pero al final para el codo, muñeca, cualquier articulación son los mismos procedimientos Pero vamos de manera específica al hombro En el segundo punto vamos a ver por qué suele ocurrir esta tendinitis Por qué suele aparecer repentinamente la tendinitis en nuestros hombros, codos o en cualquier articulación Primero, básicamente, suele ser por un movimiento repentino y reiterado a lo largo de mucho tiempo Es decir, por ejemplo, alguien que se dedique a trabajar frente al ordenador Hay veces que se le causa tendinitis a la muñeca por estar todo el rato con el teclado, con el ratón y tal ¿Por qué? Porque es un movimiento reiterado que lleva 8 horas al día, así, todo el rato Y si eso lo repites día tras día, día tras día, sin descansar, sin darle reposo Pues al final lo más común es que tengas tendinitis en la muñeca En el caso de calistenia, el hombro, como ya sabéis, es la articulación por excelencia Que se involucra en todos los movimientos Menos en la pierna, en todos O sea, si nosotros hacemos una dominada, vamos a trabajar el hombro Si hacemos una presión, el hombro Unos fondos en paralelas, el hombro El hombro siempre va a estar involucrado Entonces, es un movimiento reiterado Que al final, si no le damos descanso, pues se va a inflamar el tendón y no vamos a hacer nada Y en el segundo caso, es por darle demasiada intensidad a los entrenamientos Sin darle suficiente descanso entre día y día O entre sesión y sesión del entrenamiento Entonces, puede ser sobre todo por esos dos casos Luego que si se te puede salir el hombro y tal, y afecta un poquito el tendón Pero eso ya es menos común Lo más común son estas dos opciones que te he dicho anterior En el punto número 3, vamos a ver cómo evitar esa tendinitis Cómo evitar que aparezca este dolor en nuestros hombros o en cualquier articulación Bien, primero, obviamente, el calentamiento te va a ahorrar el 95% de las tendinitis ¿Vale? Porque tú vas a preparar la musculatura, vas a preparar el tendón No le vas a dar ese estímulo de primeras al músculo ni al tendón Como si de repente has calentado, has hecho aproximaciones, movilidad articular Un poquito de estiramientos dinámicos, todo eso Entonces, el calentamiento, de verdad, te va a ahorrar muchísimas, muchísimas lesiones Entonces, calenta 5 o 10 minutos para luego ahorrarte quizás una lesión de 1 o 2 meses sin poder hacer nada Entonces, ¿tú qué prefieres? Perder 10 minutos al día calentando bien y asegurándote que no te vas a lesionar O que bajas ese porcentaje, ese riesgo de lesión y vas a buscar un mejor progreso a nivel deportivo O no calentar, no perder esos 5 o 10 minutos al día Pero sí perder un mes, dos meses, incluso tres meses o más Depende de la lesión que tengas, por no calentar ¿Qué prefieres? No me voy a poner a calentar ahora mismo porque tengo un vídeo explicando mi calentamiento entero en mi canal de YouTube Te lo dejo aquí abajo en la descripción por si no lo has visto todavía Mi calentamiento, literalmente, cópialo Ese calentamiento me evita muchísimas lesiones O sea, me he lesionado varias veces de tendinitis en los hombros y ha sido una locura O sea, es una mierda Y por eso sé calentar y por eso sé lo que hay que hacer ante una tendinitis Y por eso este vídeo Entonces, si quieres aprender a cómo caliento yo Tienes el vídeo aquí abajo en mi descripción para que veas cómo caliento Échale un ojo Y el punto número dos, cómo evitar estas tendinitis Uno, el calentamiento Y número dos, un buen descanso entre sesión y sesión de entrenamiento Es decir, si tú el lunes entrenas empuje No entrenes empuje el martes Porque si no, no vas a recuperarte bien entre sesión y sesión de entrenamiento Los músculos y tendones involucrados en el empuje Y por ende, pues te vas a lesionar Si no es ahora, es dentro de un mes Si no, en dos meses Pero al final, a la larga, te vas a lesionar si no descansas bien Entonces, una buena organización semanal Y un buen descanso entre sesión y sesión de entrenamiento A ver, no entrenes por ejemplo Lunes empuje y miércoles empuje tampoco Porque solo has descansado 24 horas 48 más o menos Entonces, dale descanso de 48-72 horas Eso es lo mejor Y por último, número cuatro ¿Qué hacemos si ya estamos lesionados o si tenemos este dolor? Primero a tener en cuenta Es que si tú vas a ir al médico Te van a decir que no hagas nada Que estés quieto hasta que te baje el dolor O hasta que te desaparezca Eso lo hacen todos los médicos Para lavarse las manos Y ya está Hala Estás quieto para que no te pase algo peor Ni tengas que volver O para no echarme a mí la culpa Eso es lo que te van a decir Y eso es lo que está mal Pero, ¿por qué el médico te dice que no? Y el fisio te dice justamente lo contrario Básicamente, yo estoy a favor de lo que te dice el fisio He ido ya a muchos fisios Tantas lesiones y demás Mucho aprendizaje también he absorbido de ellos Entonces, básicamente, lo que yo te recomiendo Y lo que te recomiendan los expertos Y lo que de verdad la gente quiere ayudarte Es básicamente que en una tendinitis No estés parado por completo ¿Vale? No te quedes parado por completo Porque necesita tu cuerpo Necesita tu articulación Tu musculatura y tu tendón Necesita moverse Entonces, tú me dirás Vale, Ima, pero si me duele ¿Qué cojones hago? ¿Me tendría que quedar quieto? No ¿Vale? Haz lo que no te duela O de la escala del dolor Del 1 al 10 Que te duela como mucho un 3 Una molestia ligera Un 3 como mucho del 1 al 10 ¿Vale? Ese es el dolor que debemos de soportar ¿Por qué? Porque nosotros Pues al final es un tendón Y el tendón va a sangre Tiene que llevarle oxígeno, nutrientes Entonces, si nosotros estamos parados Se va a quedar ahí atrofiado Y no va a recuperarse tan rápido Si nosotros le damos un poquito de movilidad Estiramientos Un poquito Lo que podamos hacer Depende de cada tendinitis Hay diferentes tendinitis Diferentes grados Y cada uno soporta el dolor Más o menos ¿Vale? Pero no te quedes quieto ¿Vale? Dale, calienta Ahora te voy a enseñar unos ejercicios Para realizar movilidad articular Con una goma Unas buenas pautas a seguir Para que te recuperes mejor Y más rápido De esta lesión Que es una mierda El material que necesitaremos Una goma elástica De este grosor Este Esto eran 15 kilos creo ¿Vale? Es como mi dedo más o menos ¿Vale? Es finita Entonces Voy a explicar ejercicios Que debéis de hacer todos los días Vale, empezamos Primer ejercicio con la goma La anclamos A la altura de nuestro codo Más o menos De un poste O del picaporte De la puerta de tu casa O donde sea Y aquí el codo pegadito al costado 90 grados Rotación interna ¿Vale? Luego también tenemos Lo voy a hacer con la otra mano Con la dos la vuelta Rotación externa Las dos Debe ir de hacer las dos Igual Codo pegadito al costado 90 grados Y esta vez hacia afuera Rotación externa Para más intensidad Pues te separas Y si te duele mucho Pues menos intensidad Y lo haces muy flojito Dame caso que vas a poder hacerlo ¿Vale? Bien Siguiente ejercicio Vamos también con la rotación externa Face pull ¿Vale? Un ejercicio típico del gimnasio Pero esta vez lo vamos a hacer con una goma elástica La goma a la altura de la cuerda Y vamos a tirar A la frente ¿Vale? Con los codos llevándolos hacia atrás Y haciendo una rotación externa De nuestros hombros A lo de pacito Y lo mismo Para menor intensidad Pues te juntas Para mayor intensidad Pues te separas ¿Vale? Es obvio Siguiente ejercicio Es como el face pull Pero un pelín más complicado Entonces acércate más A la barra Y aquí los codos Los hombros a 90 grados Y aquí vamos a hacer una rotación externa Y acabar detrás de nuestra cabeza En la nuca ¿Vale? Volvemos Y los hombros siempre A la misma altura ¿Vale? Mis hombros no hacen esto ¿Vale? Mis hombros siempre a la misma altura Y rotación externa Hacia afuera ¿Vale? Bien Lo mismo que anterior ejercicio Externa Pero esta vez Interno Hacia adentro Hombros 90 grados El codo también Y hago una rotación interna Y lo mismo Para mayor intensidad Me separo Y para menor intensidad Pues me adjunto a la barra Por si me duele O me molesta mucho Bien Siguiente ejercicio Vamos a soltar la articulación Vamos a darle movilidad Con la goma Latamos una barra alta Nos separamos Y aquí con el codo Siempre estirado El hombro relajado Vamos a hacer circunferencias Para relajar la articulación Y soltar los músculos Y que se recupere mejor Hacia adelante Y también hacia detrás Obviamente Esto te va a venir muy bien Siguiente ejercicio También con la goma Allá arribita La vamos a agarrar Ven por aquí atrás Mira Mi mano va a empezar por aquí Apoyo el dorso de la mano En mi espalda Y de aquí voy a seguir Una rotación Estiro el codo Roto el hombro Y termino aquí delante Voy por delante Siempre el codo Intentamos que esté extendido Y aquí estiramos todo el hombro Acabamos aquí Y volvemos A la posición inicial Vamos rotando Vamos rotando Dándole movilidad al hombro Flexiona Sigue rotándolo Y la mano aquí atrás Vale Vamos a hacerlo despacito Porque esto Si tienes una tendinitis buena Te va a molestar ¿Vale? Si ves que del 1 al 10 Es muy doloroso Es más de un 3 No lo hagas Significa que todavía Tienes que hacer algo más sencillo Pero esto Si te duele Del 1 al 10 Un 3 como mucho Hazlo despacito Que te va a venir genial Bien Si no tienes la goma Que te lo recomiendo Porque No solo para rehabilitar Sino para calentar Cuando estés bien Para facilitar ejercicios Y demás Te va a ayudar muchísimo ¿Vale? Pero la goma Si está lesionado Cómpratela A mi caso Pero bueno Si no tienes goma Vamos a hacer un par de ejercicios Sin goma En suelo ¿Vale? Primer ejercicio Posición de cuadrupedia Y vamos a hacer Retracción escapular Y protracción escapular ¿Vale? Esto lo que vamos a hacer Es darle movilidad Al hombro Y soltar La cintura escapular Y darle movilidad A todo eso ¿Vale? Y segundo ejercicio Vamos a darle Un poquito más complejo Pero vamos a ganar Muchísima estabilidad En los hombros Y control ¿Vale? Entonces Posición de cuadrupedia De nuevo Y aquí vamos a Extender Una pierna Y el brazo contrario Esto lo que va a hacer Es Aumentar el control Y estabilidad De nuestro hombro Que está apoyado En el suelo Siempre mano Y brazo contrario Mano izquierda Pie derecho ¿Vale? Para que sea más complicado Este jodido A ver si me sale Vamos a tener que En vez de Plantar el pie El pie Fuera Este Es más complicado Porque solamente Tienes dos apoyos No tres Y luego ya Para terminar De rehabilitar El hombro Hacemos esto Y Ya Ya te recupes Bueno Chavales Hasta aquí el video De hoy Espero que te haya encantado Aprovechalo Porque aquí He dado Una información O sea Me he gastado Una de pasta En fisios Para daros Esto gratis Ni os lo imagináis ¿Vale? Así que Darle apoyo Compartirlo Con quien esté lesionado Y seguramente Conozcas a alguien Que esté lesionado Así que Muchas gracias Dale like Suscríbete Y nos vemos en la próxima Te dejo por aquí Mis redes sociales TikTok Instagram Isma.trainer En todas Así que Un besazo